A ver cómo sube ahora. Muy bien, esa tira genial. Por ejemplo, este, el 71, y el 75 no son para retirar. El 72, no, es que eso no está para tirar ninguno. Que suenen bien o mal es otra cosa. Ya, eso. El 74 tira bastante bien, es fría. Pero hacer servicio lo hace muy bien. Y enfría bien. Van suaves y lo hace muy bien. Bueno, el 71 de la voz hacía cosas raras, ¿eh? ¿Te fijaste? También es porque el tío le pisaba y le dejaba pisar. Le pisaba y le dejaba pisar. Sí, porque hacía como... Porque estaba así todo el rato. Pero eso, eso que está algo mal la voz. No es normal, este no hace eso. El no es algo que lo hace. Eléticado con la gente. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Estos tienen que trabajar para quitar y poner todo ese peso en el coche Sí Está súper bien Está súper bien este Igualmente cuarta, ¿eh? Está en tercera No, cuarta no, pero con sí Fue el que viene más, chaval No, cuarta no Cuarta gente, chaval La siguiente, ¿no? Sí Pero, ¿por qué no la adelanta? Ya está en casa Ya está Dale, qué suena. No le sonaba, ¿no? Creo que no. Ah, igual sí. Vale, ya estamos en Padre Moret. ¡Papadre Moret! Padre Moret. Padre Moret. ¡Papadre Moret!